Así que entren ya. Buen día, buen día. Buena será. Arranco. Arranco la pistola más. 9Z. Lucho, no te voy a estimar ahora. Me muero, me muero. 9Z versus Liquid. Si pone la primera. Dejete que muere. Defiende Luka, pone una. Luka quiere la otra. Quiere la pistola, 9Z. 4Z2 va a plantar Shox en el side de B. Están los dos en el side metidos. 1-30. Plantan y 45 segundos para que flote. Shox que va a ganar oscuro. Llega Maxuja por ahí dentro de poco. Nitro de derrampa. Maxuja que clava el avance de Shox. Inteligente Maxuja que prende a su compañero. Me pone la cámara Shox y me vuelvo loco. Maxuja que le clava, lo vio, lo va a salir a correr. Maxuja quiere el head. No, Shox le ponía una hermosa balita. No hay defuse, no hay humo. Gato que mata a Shox. 3 versus 1. Nitro que está con la block. Quiere ese dedo. Comen la C4. Mata Luz con los 0. Mata Luz con los 0. Escuchame, hagamos timing rápido. ¡Forsi! Yo estoy 20, 19, 18, 17, 16, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¡Vamos! No analizó nada. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Están más adelantados. 48, 47, 46, 45, 45, 44, 43. De última medicina vamos a pausar. 1, 0, 9, 7, pick de Liquid. Arrancamos lado más fuerte. Importante, importante meter todas. Vamos a venir ahora. Tienen mejor boi ahora Liquid. Mejor boi de Liquid. Con este forzado, David Quizonade lo vio. No se va a abrir, va a rasgar ahora. ¡Perfecto David! ¡Se rompe gol David! Sigue rasgando David. Luka que va a tener el cruce del avance al site ahora. La vanga que le viene se va a esconder. Le avanzan, le cortan espacio. Luka que revienta. Lich que mata a Drea, pero Luka tenso al M4. ¡Bien! ¡Dale! ¡Nice! ¡Dale Toro! Bien, bien, bien. Buen tiene 9 Z, boludo. Jugando de atrás, cruzadito con Colt. El jodido entra a los sites. Bien. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Vamos, vamos, vamos. Full eco de Liquid ahora. ¿Este mapa es mega CT, no? Sí. Full eco, sí, mega CT. No, no. Este mapa es mega CT. Bien, Nahuel, bien. Mega CT. No, no hablen boludeces. Este mapa es mega CT. No es mega CT. ¿Qué dicen, Nahuel? ¿Tenés tu mapa? El más CT de todos los que hay en Mapul. Bueno, escuchen la marca que perdí 6-0 con Ryo. Está bueno. No, no, no. Basta, basta, basta. Lucho, lucho. 2-0, 9-Z. Pistola ahora. ¡Uy! Qué bota de shocks. David que buscaba la info rápida. Se comía media. Luka que tiene de vuelta la vuelta. DGT, clave es humo. A verga, a verga. Dejate que dispara y encuentra. DGT y no otra. La flash que lo venía, pero lo veía primero. Se llevaba al segundo. Maxu se lleva para tradear, para ayudar. 4 vs 2. Y ya está esto. Encaminado nomás. MP9 para Nitro. DGT que sigue avanzando. Sigue ganando el humo. Se va a parar en el fail. Lo vio. Perfecto. Le borra la cabeza. Le borra todo el cuerpo. Le movía toda la mira. Roxito, Roxito. Le ve la sombra. Shock. No puede meter el clota 3-0. 3-0 para 9-Z. Se va. Mucha hita al principio. Mucha hita al principio. No murió casi nadie, boludo. Bien, 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 bien. Sólidas rondas de 9-Z. Dale esta. Esta ronda tiene que hacer algo de la... Esta es full bull. 9-Z tiene un take. Va. Todos lo tienen. Takean muy bien banana. Ya lo han hecho dos veces. Y los equipos se lo empiezan a arreglar después. Porque no sé. No lo pueden contrastar. Se va a venir el primer bull, eh. O gato. Gato, gato, gato. Es increíble. Manda, bárbaro. Cuando arrancas tu barata de mierda. Ahí lo van a hacer. Ahí lo van a hacer, mira. Justo. Bui. Versus. Bui. Armas de mierda. 9-Z. A ver, Roxito. Tiene el humo en las manos. Va a esperar a la flash. Porque me estás transmitiendo. Flash apaga. No, no. Es Fivertel. Bien, bien, bien. Se abre y no ve nada. Domina. 9-Z ahora avanzado. En B. Se va a nupear. Ojo con esto. Shox. Que salta. Va a tener el gap. Pero Rox sigue cerradito por el momento. Le van a remoquear. Perfecto. Con Rox. Tranquilo. 1 minuto 20. DGT que va a acercarse con Rox. Jugar cerca. Figue eso, eso. Lo que hicieron. Le deja el humo. Queda anti-flash. Y a ver, la Bangui para Max. Pero Max está acá. Sigue trabando 9-Z ahí delante. MP9 haciendo AD. Va a pelear medio. Ahí, ahí, ahí. Listo, saca la info. Se tira para atrás. No tienes que seguir peleando. Armamento de mierda. No hay más smoke. A ver. 54 segundos. No hay más smoke. Se van a ir para oscuro. No se sabe nada de CT, boludo. El que está ahí en CT. Luka. Van a entregar. Van a entregar el avance. Y van a dominar a oscuro. ¿Por qué hicieron eso? Ah, se arrepintieron, se arrepintieron. Se arrepintieron. Fueron para B. Encaran al side de A. Mientras que Nitro y su compañero van a quedar haciendo el fake en el side de B. Nafe empieza a abrir de a poco. Luka va a tomar. Luka le salta el mouse. Luka le salta el mouse. Mirá vos. Luka le salta el mouse. Luka le salta el mouse. David que todavía tiene el milagro en el side. A ver, David. Se corre. David con el primero. Ya le escuchan otros gols. Y NT. 15 segundos. DGT que empieza a avanzar. Se le escapa un pasito. Lo escucha Nitro. Ya viene Rock. Se vuelve. David que lo mata. Y a guardar, a guardar. 3-1. Mala leche. Mala leche. No es ningún flama amigo. Ikeovana después se quedaron los dos en cuartito. Uno mirando B de atrás. Igual en una ronda. Y dos en A. Una ronda que teníamos dos en el P9. Igual también. Igual. Igual. O sea, 9z teniendo todo el control del mouse. Con el poco tiempo que quedaba. Y teniendo dos en A. No sé si era tan necesario que Luka tome. Si, si. Como que. Pero bueno. Igual le salto el mouse. Si no le salta el mouse. La mataba. Baito y Steve no le puede saltar el mouse. Y no tiene un zombie amigo. Ahí tenés. Pero no es el mouse. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema de su voz. Si es el problema. O sea, cuando te salta el mouse. O sea, cuando te salta el mouse. Yo creo que quiso flickear o algo. Para mi fue con el flick igual. Si. Yo para mi fue con el flick igual. Si. Porque encima justo movió el mouse. Igual salta el mouse. No me pasa. Ah mira. Los mouse saltan solo. Saltan. Saltan solo igual más. Si saltas con la garra vos. No. Continuamos. Continuamos por el 1. Hay plata igual. 3-1. Ahora si es un bull vs full bull. AP el mano en Luken. Granadas. ¿Dominarán de nuevo? Si lo regalan la van a dominar. Porque tiró la porrota. Tira la mola. Para el ish. Piquea. Luka que gana. Con el AP. Y se va a quedar clavado. Con la ayuda de EGT. Le hacían una D. Lo sacan con esa molo. Puede irse ahí. Comía un pack de daño. Quedan 61. Pero no. Pasa nada. Gastaron la smoke para apagar eh. Y gastaron muchas emoglos. Porque tienen una sola. Y no tienen ni una molo. 1-30. 1-24. 1-23. El tiempo de esta ronda. La vanga de B. Y empieza a danzar shocks. De a poco. Clirando. Angulo por angulo. Para ver no. Bangui. Mientras espera a Max desde oscuro. Empieza a cliriar a oscuro ahora la gente de Team Liquid. Frank y le moquean en medio. Va a shutear. Estaba cerca. El ish que devuelve los disparos. Por ahora nice. No hay contacto. Max es 1x1. Max es 1x1. 2x1. Moría Rock pero Max se lleva 2. Y encima queda. Enciende HP. 4x3. Ventaja para la 9z en la ronda. Lo castigan a Max Buja. Se va a tirar para atrás la Deto. Que no lo mate. Eso es bueno. Va a empezar a trabar ahora la 9z. Llega la P ya. Para ayudar. 39 segundos. Clavo al avance al side. Clavo al avance al side. Luka. Tiene al AC4. Tiene que pasar. Obligado a pasar NAF. Con el humo. Iba a poder. 28 segundos. Frank tiene el gap. Tiene la vuelta. Zag se fue para la izquierda. Oh si. Me pone en la cambra. Max busca. Empieza a avanzar. Dispara. Dios mio boludo. Dejete que mata NAF. Era el 1x1. David que lo mata. 2x1. 3x1. 3x1. Correlo. Sale David. Sale de justicia nice. Bien. Bien. Lo nervioso que me hacen poner cuando no se suman tan juntos boludo. Por favor. Igual la suerte del humo amigo. No le podía pegar. No igual. Escuchame. En patrón. 9z está jugando muy bien. La ronda anterior la jugó bien. Solamente pasó esa cañada. Ahora. Hubo a dominar medio. Dejamos medio. Reagrupamos 3b. Y los terror comieron nazis. Porque fueron. Le gastaron toda la lata para retickear medio. Y no había nadie. Así que flama 9z jugando ese tema. Manejando el timing del partido. Lucas que se está moviendo también. Hizo el tiro a medio y se fue para B al toque. Para mí hay que guardar alguna que otra latita. Para más adelante de la ronda. Y bueno. Obviamente. Pero por ahora. 9z está manejando el timing del partido. Eso es importante. AK giro. Con half de Team Liquid. NAF tiene el AK. Shox. Va a arrullar con esa MAC. Ya saca la info. ROX. Se va a tener que cerrar. Y a ver Shoxito. DGT que mata. DGT bondo. DGT. Maxu va a ganar la tercera. Eliski estradeado. Atero su boca de la ronda. Sigue de oscuro. Stand en el side. NAF. Y el Age van a pelear. La C4 la tiene David. La C4 la tiene David. Van a buscar la kill rápida. DGT que ya lo escucha. Se vuelve a ver banana. Va a tener que puñar el sumo. Mientras David ya escucha. Que van a buscar la C4. Se va a nupiar. Le empieza a cerrar DGT atrás. Le empieza a castigar. 17 de vida. Ladeto, 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 Ladeto. No muere. 9 de vida. Y 63. Sale a buscar Eliski ahora. Cerrado Fran. Revienta Fran. Fran con 2. Nice. 5-1. Dale, dale, dale. El hijo de mierda. Bien. Entró un re solido avión. Tan solido. Tan solido. Tan solido. Tan solido. El único recurso que tiene Liquid hasta el momento es una explosión así. Pero... Bien. Bien Nueva Jetta. Que sigan manejando el timing. Que sigan dominando. Vamos. Bui vs Bui. Puta madre, bro. ¿Qué pasa? No, no. Estoy re loco. Estoy re. Tarena limpia. DGT. Rápido. Nitro va a salir. David que mata el Lumo. Muy flasheado. Tranquilos ahora. 5 vs 4. El David se pone la izquierda de medio. DGT tiene el avance. Pero... Hay un Lumo. Le ve las patitas. Tiene la info. Va a venir la vanga. ¿O no? Opa. Luka. Muy fino. DGT empieza a cerrar. A ver, a ver. DGT. David 2. Moría David. Lamentablemente. Pero 4. Sudo a la ronda. Ventaja para uno de Z. Luka todavía aguanta nada. El 7 que va a empezar a agresivar ahora. A ver, a ver. Va a haber un contacto acá. No. Todavía espera. Abre de a poco. Luquita, Luquita. Tiene la mira. Luquita, Luquita, Luquita. Lo tiene. Lo siente. Lo huele. Ay, Ozzy. Revienta DGT. Luka queda muy solo. Dover sudo a la ronda. Uno minuto. Y va a plantar nomás. Va a plantar. Va a llegar. Roxxito lo deja en 52. Roxxito lo deja en 52. Y empieza a avanzar. El 4 donde está. Viene para atrás. Va por... Por a... Escucha la mira. Roxxito. Ay, qué lástima. No, esta ronda no lo puedo creer. Llega Yuya. No tiene defuse. Descajete un poquito. Va a piquear el defuse. Y empieza a avanzar. A la C4. Va a cambiar el arma. Y a guardar, a guardar. Ay, boludo. Ay, boludo. Ah, ahí... Ah, ahí... ¿Por qué el de cuadrado? Y murió solo. Murió solo. Murió solo. Ahí DGT murió solo. David y DGT la jugaron perfecto al principio. Retiqueando a medio y todo. Pero después DGT cuando en el 4v2... Está haciendo D. Está plantado. Tienen que hacer cruzadito. Haciendo D. Lo mató. Lo mató. Lo mató mirando Liga. Estaba en templo. Sí, sí, sí. No, para eso me estaba clavado. Sí, sí, sí. Ah, pero estaba mirando. Sí, sí, sí. Estaba mirando, pero lo deletió Inns. Parecido en el model para el costado. No, no, no. Esa era la ronda ganada. Pero bueno. Tranquilo, 5-2. Vamos, vamos. Tiene apelos rivales. Ay, se tochearon la puta madre. Que es la economía igual, boludo. Ah, sí. La molo nomás. El humo ahora y Luka clava. Con el AP medio. Mal suje agresivo. Ronda importante. Shutea, no escucha nada. 38, 37. 37, 36, 35, 34. Mayu ya desde oscuro. Con su compañero anti-flash. Roggio al MP9. Que va a agresivar Luka. Le va a tener también la ayuda. Se queda cerradito. Espera el pick nomás. Ay, ay, ay. Se va a noopear. Roxito, Roxito. Lo ves ahí. Tira más abajo. Se va a cerrar ahora la vangie. Venían los rivales. Lo van a salir a buscar. Tradean perfectamente. 1v1. Pero Luka pique ahí. No puede matar. 4v4. 1v1. Ahora las kills. Un minuto de ronda todavía. Y el Lich empieza a avanzar medio. El de cuadrado que no llega a ver el cruce. DGT de oscuro. Y Lukita. Lukita que tiene igual. El cuidado. David que toma. Profundo en el side A. Y se empieza a volver. 50 segundos en la ronda. El Lich que va a jugar muy lento. Va a llegar el backup de B. Para agarrar medio. El Lich que empieza a luchar. No, no. Jock se rovienta Max encima. Ay, no puede morir. Así saben boludo. No entiendo. Luka que todavía tiene el cruce de Lich. Y cantó que iban para A y se volvieron para B. La jugaron bien. Esto es concentración. Esa ronda fue 100% concentración. O sea que el David canta que están en previa de terror. Tiene una smoke. Los puede cortar tranquilamente. No necesita ningún tipo de ayuda. Luka necesita seguir clavando ahí. Los dos debes seguir donde están. Directo. Y se ganaba tranquilamente. No cleirearon al que saben que dejan Liga siempre. Dejan Buda. No entiendo la desesperación de derrotar A. Eso es lo que no entiendo. Y el David estaba cómodo. El David estaba en vela. Tenía toda la info. Tranquilos. Luka que mata. Estás muy bien el Anciente. ¿Quién? ¿Novez? No, vos. El Alixi. Estás cerca. No te tenía amigo ese mapa. No, no soy amigo. Pero bueno. Ahí están. Daban eso. Una pausa. Llevan el primer eco. D nueve Z. Me gusta porque Joa sería coach psicológico. Coach emocional. Si, si. Yo en ese sentido. Manejaría las energías y las vibras del equipo. Gon creo que le está borrando un infarto. Yo estoy bastante nervioso. Estás crazy. Te recién arranca. Literalmente no conozco ni una cal del mapa. O sea. Ya van dos rondas. Lo que le pasa siempre a nueve Z. Que me da una bronquita. Van dos rondas que ya podría estar 7-1. Un poquito más chill. Ahora están en eco. Están pegaditos estos forros. Y las rondas. Tácticamente. Las teóricamente. Las empezó ganando nueve Z. Siempre. Estamos bien. Es largo esto. Es largo camino. Dale, dale, dale. 5-3. Se va a venir el full eco. Empecemos. Por lo menos castiguemos con esas pistolas. A ver. Qué es lo que sale. Stack en el side A. Malzuja prepara la Bangui. Confiemos, confiemos. En este mapa la juegan bien. 1.35 Ossi. Que empieza a abrir medio con esa P. Se va a ir el humo. Avanza Liquid. De a poco por el mapa. No escucha nada. No ve nada. Sabe que puede ser un stack. Por eso Shoxi empieza de a poco. Abriendo ángulo por ángulo. Contacto con su compañero. La molo que va a caer. Y lamentablemente va a ser al otro side. Pero bueno. Pasan de a poco. Y en cualquier momento van a decir. Be clear bros. Moquean. Y la ronda ya está terminada. Analizan abuel. No tengo nada que analizar amigo. Takear un base pero no nada. Qué querés que haga. Al revés. Al revés. Ya sé brote. Estaba haciendo un chiste. A ver. A ver. No. Dale. Dale. La concha del dolor. Si. Que cosa eh. Los Observer de cambiar al PJ cuando están disparando. Si. Cuando están disparando. Si. Es locura eso eh. Como vas a cambiar al chabón que está disparando. No importa. Ya fue igual eso. Cuidado. No sé cómo no se muere. Por lo menos ese último no lo mato con la macro. Mal. Te paga la mitad. Con la mano. Bueno. Vamos. 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 5-4. Que no se pierdan en que están jugando muy bien el mapa. Que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Nada más tienen que definir el post. El. El. Vamos. Todo lo que queda. 5-4 para una Zeta. Arranca la ronda número 10. 5. M4. Y buen respawn. ¿Qué hace? Nav con una MAC. Y veremos. La Molo medio. La Detto. Y Frank pasa cuadrado. Opa. Sigue avanzando. Frank que pullea. Clava el Totten. Se va a nupear ahora. Ay. Centímetro. Se va a abrir ahora. Y le está clavando ya. Rápido. También Liquid. Nav que ya gana con la MAC. Oscuro. Va a rasgar a Rox. Y Max busca. A ver. No voy a ganar a Rox. No sé si lo esperan a Max. Dispara con la D. Dispara con la MAC. Se tira para atrás. No quiere enterar la baja. Ya que están en ventaja. A ver ahí. David de atrás. Nav que sigue molestando a la oscuro. Pull minuto 13. Lukita. Lukita que de a poco hace ojito medio. Ve una lata caer. Ah. Era hermoso. Era hermoso. Sí, sí. Todos queríamos verlo. Van a ir para el side A. Donde Ozzy ya empieza a abrir con SAP. Gran player Ozzy. Gran auper. 9Z va a retakear medio. Se va el humo. Empieza el retake medio. Claramente el side A. Está limpio para Liquid. Y Nav que todo ahí así. Ahí. Metido. El safe. El safe. La decisión correcta. No, Nav. Está todo chupaculo ahí adentro, boludo. Ahí. Ahí. Si bien. 9Z está en un 4v5. Si bien la baja de GT. Bueno. Es medio capaz. No sé si mala suerte. Pero bueno. Nada. La jugaron mejor. Una viveza. Una viveza. Claro. 9Z en un 4v5 tiene que volver a tener info de algo. Y fijate. Quisieron retakear medio. Antes de agarrarlos medio mal parado. Pero justo les pasaron a. Antes semi rápido. Y quedaron 55 segundos. No sé si fue tarde. Pero Liquid resolvió bien. Aparte la prueba de Buda también demoró. No sé si hay mucha ganancia. Esta onda fue nada más a mi vez. Y un poco de mala suerte. No, no. 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 Agarra uno que es medio virgen. Y te llave los shoots. La única cagada. Es que ahora. Liquid tiene plata para el resto del mapa. Cinco iguales. Seguimos sin AP. Cinco M4. Daniel todavía. Para el lado se teve todo también. Encima de la AP es clave boludo. Y la MAC encima shuteo. Cambio. Bien señores. DGT empieza. DGT empieza matando en esta ronda número 11. Listo. Ahora cruzaditos. Y ya estamos. Cinco de cuatro. Shuteo a Max. Con espacio. Nueve Z ahora para jugar. Y Liquid que encara un poco al side A. Tirar la C4. Se la deja al nueve que está jugando ahí en la punta. ¡Choc! Es que justo. Justo pasaba cuando el humo se iba. Maxuge estaba atento. Lo encontraba. Cinco versus tres. Un minuto quince. Van a empezar a pasar al side A. Osi va a abrir el side con esa P. Mientras que Nitro va a superter con el AK. David jugando safe. De atrás de la caja. Haciendo AD. Osi. Que va a limpiar ese ángulo en cualquier momento. A y B. Perfecto. Erraba. Le tiran la mola. Va a tener que hacer tiempo el David. El David que se va. Le pegan la pata. Lo salen a correr. Se planta sólido. No tiene granadas para defenderse. Tiene que hacer tiempo nomás. Va a salir. Con la UCP. Lo va a volar. Lo va a reventar. Rock que llega. DGT. Tranquilos. 3-3. Hay uno atrás todavía. Maxuja que sigue pulleando. Osi que va a avanzar. Ay. Qué mala suerte. Osi que escucha. Que está cerca. Todavía no avanza. Espera. Maxuja que fija. Bien, Maxuja. 3-2 ahora. Nitro. Está por entrar. Le click yo agarra atrás. Ya lo escuchan. DGT que se pone. Ay. Se subía la cajita. No podía matarlo. Versus 2. Hay defuse. Maxuja que mata. Se canta Nitro. Luken que empieza a avanzar también desde CT. Va a comer para la C4. Hay defuse. Hay tiempo. Hay que jugarlo juntos. Se le abre la Luka. Luka muere. 51 de vida. Maxuja 1-1. Ya se escucha la musiquita. Mata a Maxuja. Llega. Llega, llega, llega. Nice. Vamos, vamos. Llega, llega. De pedo, de pedo, de pedo. Los cruzados. Los cruzados. Por favor. Ten A están jugando uno de atrás y el otro en cuadrado en un 5v3. Hagan un cruzado. 6-5, 6-5, 6-5. ¿Eh? Es retake de A. Es complicado, boludo. Claro. Pero de última, o jueguen todos retake. ¿Entendés? Si juegan torretake, David, andate CT. Claro, andate CT. Y fue. O si no jueguen los dos en el side. Hermano. 6-5. Hizo de uno en cuadrado y el otro en el side. 6-5. 9Z arriba. Nuevamente, DGT. Peleando medio. El Lichy tiene el avance, el cruce. Tiene mejor WI Liquid igual. Es una poronga. Traba. Tenía la economía. Tenía la economía, boludo. Traba al side B un poco. 9Z pucheado. Vamos hasta donde aguanta eso. El fang de la nafa, mía. Ya, puche ahí. Te pegó una tilteada terrible. Quieres morir. Quieres matar, mía. Ojo. Ojo, 9Z. Esta ronda es peligrosa. Liquid sabe que no hay nadie medio. No soy hasta la lata. Deja 3 en el side B. Queda el de medio. Maxuja que se tira para atrás. Miraba el avance de Team Liquid. Naf, que va a salir el cliviar. Ay, ay, ay. Ese ruido. David ya lo escucha. Están cantando el 2, ¿no? Ay, Maxuja que muere. 5 vs 4. Va a jugar la ronda nuevamente de cero. ¡Muera el shot! ¡Muera! 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 ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! ¡Shutea ahora, cabrón! ¡Shutea ahora, puto! 4v4 ¿Qué te pensás? ¿Que no tenemos nosotros? ¡Te pensás! Nosotros tampoco. Empieza a avanzar. Rock y shutea. Tiene que tragar nueve setas para que llegue el de atrás. El 3 que va de a poco avanzando. La smoker perfecta. Se empieza a disipar. David que corre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo escucharon! ¡David! ¡No! ¡No! ¡Muera leche! 28 segundos. Liquid que empieza a pasar al side b. Estamos de atrás. Va a buscar la C4. Va a plantarnos más. Shutea. No está. Está atrás el pilar. Perfectamente cubierto. Y a guardar. ¡Mira vos! Eso es mala comunicación de acá en Japón, eh. No puede correr así, boludo. Eso es porque debe haber entendido que ya estaban mega adentro. ¿Nuca? Igual se morí igual. ¿Nuca? ¡Ah! Shock encima. Ya está atrás. Encima le tiene la rotación. Chupa pija, boludo. La puta madre. Esta ronda se pierde. Esta ronda se pierde al principio cuando les regalan toda la información de medio. O sea, tiraron ese smoke que cayó a medio porque la apagaron. No sé qué pasó. Y el terror pilló todo el tiempo. Dijo no pasó nadie, no pasó nadie, no pasó nadie. Salieron caminando. No gastaron nada. 9Z nunca supo si estaban en medio. Si no estaban en medio, bueno, no pudieron rotakear. Ahí DGT no tiene que perder el control de medio tan rápido. Teniendo una smoke, y algo más, aunque sea. Resigialo, asegurate que no hay nadie mirando. Esas cosas tienen que mirar. Bueno. Sea igual, eh. Aún así lo vieron, Maxi tenía B. David tomó A, pero... Sí, pero igual, sí. Estuvo acabando la vuelta. Porque el loco de ellos... Ah, puede matar a las P mirando mal. Igual, muchas gracias. Agresivos. Agresivos. Con las pistolitas en oscuro. En el momento de la FURIA, en la fase, malentiende algo y piensa que estaba adentro. Como dijo. David y Maxuhas. Mientras que Lich clava. Cualquier tipo avance. Por banana, por oscuro. De a poco empieza a gliriar. Se le escapa el paso. Muere, Rox. En medio. En manos de Ozzy. Y George empieza a abrir B. Al contacto. De a poco pasa. Y va a cantar que no hay nadie. Están los dos jugando a oscuro con la pistol. Ay, ay, ay. Vuelve de GT. La Five Seven. Ah, el timing. El timing. El timing. El timing. El timing de mierda. Que no daba acerto. Ay, viento. Al El timing. Lucan pone en un 3-3. ¿Quedo? Solita. Rompete un par, se bate. Y se viene el 7-6 Partido en pose Punto P Punto P Pick de liquid este, ¿no? Pick de liquid, sí A ese también yo, overpass Qué bronca esas dos rondas al principio, hola amigo Que bueno, igual ya pasaron varias Sí, pero las demás Podría decir que el liquid la jugó mejor capaz en algunos aspectos Que 9-7 de las otras fueron 100% 9-7 trolleando Un bui medio pija encima No, vamos a sacar AP, AP es muy importante Estoy reemplazando a Zack Entré en calor, entre en calor Ya se te fue lo de Zen de la cabeza ¿Estás caliente, pelá? Arranca la ronda 14 Se pelea, se pelea Se pelea, si no hay que correr Vamos 7-6 Arranca la ronda 14 Y vamos a ver lo que pasa Ahí va, se apagó Pushean de una Se ha flasheado Fran Sigue avanzando Gana espacio en medio Y ahora se va a rompear Gastaron 12 movios Sí, no sé qué hicieron A ver, a ver Fran que le juega agresivo Lo esperan de todas maneras Y ahí sí, se empiezan a ir de ese sector Fran que escucha recargar Ay, 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 ay Ahí se paran el fade Naf que lo espera Le ve el codito Se va Shock que quedan 12 Rock que mata Rock que mata a Shox Pasaste todas las rondas Cuando no había arma de Igar Que entra y hay arma Te reventamos, hijo de puta Cruzaditos Más que mata a Nitro 5 vs 3 Rock que come Mata a Lauper Va a tratar de tomar la espalda Si se dio Rock que es Brightonfer Solo me quita aquí a la A5 5 vs 1 5 vs 1 Y la ronda Se calentó 9z La supercilla de Villarreal Nice, 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 nice Que entren en confianza Que entren en confianza Y los revientan Estos putos, boludo Bien, bien Vamos, guacho Classic Rocks Classic Rocks Haciendo cachojadas Eso lo aprendí en ESEA Soy cachor Si, si, si De la Conmebol Libertadores Viene eso Ese viene de la WPL Bien 9z como corrigió Y lo de medio Vamos a comparar Lo de anterior Vamos a nuevo 7 iguales Seguramente Liquid le salga medio Con toda ahora Una de esas Amigo, este mapa Este mapa es en la altura Y los jugadores No están acostumbrados a jugar en la altura Así que Buena altura No aguantosa No está tan mal Viene bien Luka Con el AP Escucha los pasos Lukita Lukita que pone el primero Lukita No puede con el segundo La flash Pero que pija, boludo Que era buena De todas maneras Le caía después de disparar Uno por uno Para Luken Y el David Quizá llega Empieza a pushar Zayda Zayda para Liquid Planta la bomba David que no deja plantar Importante esto Importante que la C4 está tirada Es complicado Ir a plantar Sin los humos Es complicado Plantar sin los humos La C4 está tirada Tiene un gap hermoso DGT que lo encuentra DGT que lo encuentra Dos y cuatro con su dos Tranquiliemos ahora Calma, calma Nah, Feltrade Uno por uno Excelente 3-B-1 Está caleado, está caleado Está caleado Está caleado Está completamente caleado Feltrade Va a empezar a piquear Ve al primero Max que se cierra No quiere darle el choque limpio Fino, Rock 8-7 Se gana al lado Nice, 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 nice Nice, nice, nice Pudo haber sido 10-5 Vamos a la pista Vamos a la pista Sí, puede ser Sí, tal vez Si vamos a lo que puede haber sido Puede haber sido 15-0 DGT se puede haber bajado Las Doritos Tal vez Tal vez Baby Maybe Las pudiera buscar igual Andá a buscar Andá a buscar la DGT ¿Entra comida? Las de escorcho Las de escorcho Las de escorcho ¿Cómo le entra a comer La panza, amigo? ¿Cómo le entra, amigo? Buen cerro, boludo Estas son el Ambuleto 9-7 Las Doritos Termina, amigo De la mitad de la lengua patrón No me entra nada, amigo Mirá, mirá Las Doritos El Pistol es demasiado Pistol es fundamental, muchachos Vamos La Pistol es fundamental One flash One P250 Sí Five Kevillars Liquid Esto A trocar, muchachos A trocar No tienen defuse Van para Medio Full Trocada Van a salir medio El David Comandando la batuta Salta Eliske Dispara por el humo No encuentra nadie Eso es bueno Sigue pullando el David Con huevo, no más Ay, el Luken lo borra Le tomaban tres juntos En el side A Eliske tiene La vuelta Perfecto Perfecto como saltaba Y le llevaba la mira Oshiki está trocando Blue CP Ojo que tiene el choque Largo Ay, 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 ay Se complica, se complica Maten los ocho de vida Está aquí los ocho de HP Va a salir peleando Ossi Naaf que tiene la vuelta Maxuja que lo deja En coma David que mata a Ossi Perfecto Side de B completamente De nuezeta Al Déjate Ay, 3v3 Planta la bomba Rox A jugar el postplan ahora Parémonos bien Por favor Maxuja que tiene A Naaf que va a ir Por el lado de Ossi Ya lo va a cantar también David que choca el NUSP 67 de vida Ay, 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 ay Shox que lo va a cliriar Tranca, tranca 3v2 No hay defuse David que choca, pelea Pega pero no mucho Muere el David 1 vs 3 para Rox Vamos Roxito Ya le escuchan el paso me parece 1 Aaaaah 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 Pensé que conectaba Lo deleteo, lo deleteo Hay que juntarse una paullita Se desesperan el pedo, boludo Tranca, 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 tranca Tranca, tranca Ocho iguales Chaval Plantamos, plantamos, plantamos No, que no compren, que no compren Que no compren Que bien que le tomaron a Luka ahí a nada Si Pero en el 4v3 Se hacían una pausita y esperaban Y venían a ver donde estaban Tranqui La pudieron haber ganado Fundamental dañir la economía ahora con las pistolas 4 deagle Fundamental Fundamental La van a fakear que es un boy Supera Luka ahora Tiene el avance Vamos a ver lo que decide hacerle el ish Empieza a avanzar el ish A ver acá A ver acá Se pega a la caja No tiene visión todavía Se va el humo Y espera Luka Lo espera Se bajan El ish no se abre Paciente Liquid también Empieza a pasar el David Que lo va a traer el side Son dos en el side este Ya se cantaban también Osi Que va a piquear Y lo va a borrar el David Que linda balita de Osi Cuenta sencilla usa ese muchacho Cuatro versus cinco Y todavía hay deagles En la mano de 9z Una bajita Todavía hay deagles Se va a abrir Shox Lo hay que lastimar Abre Shox Cuenta de vida para Rox Va a ayudarlo Osi No podía Rox Con la block creo Si va a tener clavacu Se vuelve a abrir Shox Ahora El kiota que llega de Luken Perfecto Nos alegra un poco ese Encima Naf no subió a recuperar la colta A ver si le agarra el otro Bueno abajo No recuperaron la colta Bien, bien Se viene el bui Me parece que piqueo una eh Si la piqueo Ose creo Tenia famosa Si tenia famosa Durisimo Ose Durisimo Ahora Vamos a este eh Ronda 18 Ojo con las locuras de Liquid adelantados Porque tienen una MP9 pedorra Asi que capaz que iban a querer hacer algo agro Atentos Vamos ahora Perfecto Miño medio Esplaciona de 9z Esto ya lo habian hecho Empiezan a correr Luka que comanda la batuta con el AK-47 Empiezan a pasar Desde el cuadrado Esta jugando Liquid Empieza a romper Ose La flash que era muy buena Pero el DGT lo revienta Ay se murió por el humo Que mala suerte boludo 4 de 4 Se quema Se quema David que mata La C4 de la tirada El Ish que tradea 3 vs 3 DGT en 5 de vida No, no No La vanga del Ish Va a romper DGT DGT lo mata en 5 de HP En 5 de HP Nitro que empieza a avanzar ahora Va a romper medio con su compañero Masuka Que escucha Masuka Que revienta 3 vs 1 Hermoso Esta cantado Tira los flash DGT en la espalda GOLASO 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 Tremenda ronda Que buena ronda que jugaron amigo Ey, buena strat Ya la habian hecho boludez Muy buena Mientras caen todas las latas en medio Van tirando dos efectos Y el DGT no escucha nada Bien, 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 bien Bien, bien, bien La tira ahí para el pasaje cuadrado Tengo BZ dale No tienen un mango Tranquil GOLASO 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 Total No la vas a caliar GOLASO 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 No hay nadie nada No hay nadie nada Para mi era buena Para mi era buena Era muy buena Y solamente queda Ah Toma Dale, dale Flowny victory para el meseta Vamos Vamos Flowny victory Vamos Dale que apoco quedan en pelotas Vamos, vamos Partido en pausa Partido en pausa La concha de su madre boludo Vamos Tenemos una MacDays Esta ronda vale mil eh Esta ronda vale mil Dos millones vale Si han tenido un colchoncito lindo Los otros se quedan en eco Es importante Esta ronda Que Ganen Ahí gato O medio Algunos de los dos Lo van a tener que hacer si o si No creo que haya una explosión Con la cantidad de plata que tienen Y los ETs seguramente propongan algo Porque No creo que jueguen detrás del primer bui Ya vamos Si en pausa Que puede ser un bait Poco no se que es buenisimo Con la porocho Partido completamente en pausa Se va a reanudar La ronda número 20 Tenemos un Yogo Tenemos un Yogo Y tenemos un Yogazo Sufriendo Vamonos en Z Vamos muchachos DGT Con las granadas aguanta Que te faking Para que no sigan pujeando Fakey o fakey 1.35 de a poco David que clava el avance de A Donde está jugando solamente O sigue cuadrado Y uno más Tirado para atrás Empieza a dominar 9Z Y de a poco En el side de A Va cortando despacio DGT Y el David Con la C4 También Va a ver acá A ver acá Se viene el fakey o fakey Lo cantó a Stracca Empieza a caer las granadas Ozzy que clava Todavía atento Ferrari Ya resuelvo Erroría hay que comerle el culo ahora Maxuza que muere Ozzy que erra de nuevo Nitro que ya está clavando Nitro que clava Vanir la vanga Va a salir a matar Nitro con 2 Y pasa lo que cubre la MAC Y 2 Versus 5 Esta ronda Esta ronda Es una Es una buena Strat Lo que pasa es que si Liquid Juega Regalándoles el retake medio Que fue lo que hicieron Es difícil que se coma el fake Porque fijate que Liquid Directamente Cuando vio que le dieron B Mandaron 3B Dejaron medio que lo tenían dominado Y N7 nunca se lo saco Y los 2 de A no se tienen que mover Porque Medios no estaban Tal vez ese Strat Le tuvieron que haber agregado Capaz Un fake dominio medio Alguna smoke Embuda Un FB Algo Como para que los CT no tengan tanta información de medio Porque se movieron como quisieron Pero bueno nada Igual NT 10-10 Partido empatado Habian dominado todo sin gastar lata Literalmente que si los CT no sabian Que pasaba en medio Era otra cosa Igual Fran fue a pagar la molly Pero fue medio barato Y todo de cariño Me quedo mal Los CT se quedaron aflatados Apagó, tiró una flash Pero se quedaron Está nupiados Maxi dominó B sin gastar lata Y dominó todas sin gastar lata Era hermoso Renueva el SMOK Se van a tirar nomás de loop Y está tomado Liquid con Shox Mira que Shox Solo Solo en ese sector Esta grasa ha jugado toda la maya Roxxito que va A dominar medio Dale Roxxiano Y empieza a pushear Empieza a avanzar De atrás está NaF De atrás está Nitro Lo esperan Yo que mata a Maxuja Va a jugar lento Roxxito No, llega DGT Dos players Mirando este avance La vanga que cae Perfecta Tiene que ir a la derecha Empieza a disparar Dos biteo completamente NaF Digo Nitro Dos disparos Tiro al aire Se lo comieron Luka que deja dos en coma En uno HP 22 Sequeamente el David Uno V5 Mata el primero Uno V4 Uno en coma 35 segundos Tira 11-10 Duco Nada, no pasa nada Nada, esta ronda Creo que completamente outplayado Por los ETs NMZ va a tener que enfriarse un poquito Para poder Jugar un poquitito más tranquilo Porque el Liquid está leyendo Y está jugando Está manejando el timing Ahora es No sé si tiene que jugar como estaba jugando En la primera ronda Vamos Bueno, scout de David Y cuatro pistoles Luka que clava el gap Y el David Misma ronda que antes Si no es tan No fake algo en medio La van a parar Igual están con pistola también Va a intentar hacer el entry David Retira el Numo Tapándole Completamente todo el avance Complicada la ronda Shocks bien ganado Fue mal de FB No le pegaba Shocks avanza Se pega a la izquierda Ah, mirá vos Pobre que no se lo veo Podría haber salido peor Terrible 12-10 Ranga igual eh No hay que iros El lado no está tan mal eh Todavía ¿Para haber perdido el pistol? Estoy transpirando Chango Liquid tiene plata Prácticamente de nuevo Por el resto del mapa Eso no está bueno para nada No les van a regalar Tienes que era una ronda para pausa Porque esta ronda hay que ganarla Si o si Si o si Un minuto 50 O va a ser esa strat Que decís me sale siempre Amén Le cae todas las deto Se cae el humo Fran De todas maneras Ah, mirá vos Por un centímetro no lo veía volver Sigue pullando Fran Mi 35 de vida Gana profundo El side de B Liquid La vanga Lo viste Lo está viendo el arma Lo está viendo el arma Bueno pero Este otro también No, para mi no lo vio igual No, no, no Si no lo le salió a comer Si no lo le salió a comer Tranquilos 5 de 4 5 de 4 Vamos a chocar acá Va a salir primero David Que está con la diga Y le va a caer la vanga Erra Ossi Naft que se planta Y están muy parados Eran 3 3 players 3-10 para Liquid No hay mucho que analizar O sea, ya me parece que Ahora están siendo Deployados directamente Liquid está haciendo lo que quiere O sea, domina Hace cruzados Nueva Jetta se la come No tiran Las FB necesarias Ni asoman Como deberían ¿Cómo? Las FB necesarias Ni asoman Como deberían Tira una FB Se la come eh Lo anterior Se están comiendo Se están comiendo Todos los dominios De Liquid ¡Vamola Tech! ¡Vamola Tech! ¡Metimos esta rondita! Tech Knight como el loco Y esperanzamos para todo el mapa eh Oh! Ahí está Bueno Tira un spray ¿Cómo está con la Jetta este eh? No, la esquina tiene el bar Un rompada a la pija Un rompada a la pija Uno se entusiasma para De Onda Pero la realidad es que Probablemente Para darles Intentar llevarles fuerzas Claro Está más perdida que Se viene no mal El 14 Y ahí si La última esperanza En este mapa de 9Z Con ese último boi Rompelo 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 Si si Luka FAKEALO Ahhhh 14 y 10 Se viene el boi Ahora si Imposible perder gente Hay que ganarlo vamos ¿A ganar o a ganar? Pase gana Pase gana El patrón es dominar medio Y dominar banana O dominar banana Y dominar medio Pero Necesitas tener control De esas dos cosas En la mayoría de los casos La 9Z puede hacer un patróncito A ver Ahí va Dominar medio Agresivo Roxy Ya se pone en el humo Escucha la flash de Elish Elish que avanza Ahí, ahí, ahí A ver acá Separa en el fade Mira vos como sale Boludo bien David Uno por uno Uno por uno Cuatro de cuatro de ronda Tranquilisimo ahora Max Guga que clava Mientras que Ozzy Con esa P empieza a abrir pixel por pixel ¡Más Yuya! Ozzy va a disparar F4 Encima tenía F4 Ese pick muy bueno Gana 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 Shocks A ver Lo no shutea a nosotros eso Amigo Lo tomo el otro David que mata Nitro que tradea Dos de sus tres David que va a salir a correrlo De una Dos de vida Perfecto David Dos de dos Un minuto de ronda Tranquilos DGT que escucha ¿Lo escucharon el? No DGT ¡Uno! ¡DGT! ¡Ay! Uno de uno para el David La C4 ¿Quién lo dieron? ¿Quién lo dieron? Sí, 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 sí Estaba pasando a la laguna Pasa que en la posición donde estaban las CTs Estaban medio regaladas ahí Tengo una gana de taparme los ojos boludo Ponemos toda la cámara de David Es que tiene autodirector boludo Dale, dale, dale Cámara de David No, pero lo podes activar boludo Cámara de David A ver David ¡Vamos David! ¡Vamos David! Este papa lo piqueo Liquid Ape tiene nafe eh A ver si agarro un boy Pase no Pase ruido si agarro un boy Lo vio ¡Vamos! ¡NICE! ¡Bien! 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 ¡Excelente! ¡14-11! ¡Uy! Le piqueo la pie a Luka Tomá 9Z Hizo el patroncito Lo dominamos medio Después dominamos a Banana Y de a poco Los Flicks se lo fueron dando Tienen que seguir ahí ¿Sabes qué le pasó? Fijate que siempre Cuando están Los que están solos Siempre toman muerte free Exacto, exacto Hubo dos rondas Que lo mataron a Max en B Una lo mataron a Luka El que está solo no puede morir Es que cuando están haciendo La pausa esa Tienen que estar un poquito más compactos Nada más Pero después está bien El planteado Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos ¿Vos? Max suge se quema 49 Va a puyar al te oscuro No, 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 no Ese dominio de medio es importante Shox Que va a shutear A ver Se va a moquear Se tira para atrás Paciente ahora Los dos de equipo Partido ajustadísimo Shox que va a meter el shoot Dale, 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 dale Forro Dejate que avanza La flash Aussie Buen pick de Aussie La flash también para Shox Revienta Tenía todo flasher 9-7 No puede haber traes 5 vs 3 Y van a apurar al side de Besa Viendo la agresividad que tuvieron En otra parte del mapa Nav que ya llega para ayudar Rock que muere David que traea No, es que claro No, no, no No, no, no No están leyendo lo que tienen que hacer En estos momentos Me parece Por ahora Los rivales están teniendo demasiada info Y no los sacan de medio No están sorprendidos No están sorprendidos Y eso es la clave de todo No tienen info No, pero DGT DGT Entendió Que dijo Bueno, tengo que sacarlos de medio Por si están Pero sin algo Digamos Que bueno Me habilitan acá Tiro tal acá Fue Como hace quilombo Y eso como que No sé si no lo tienen bien visto Pero Tienen que tener como un retake medio O fakearlo de alguna manera Si no Rocks Con la mag El Rouge V Lo vio Lo va a comer Rocksito Full out a la flash Que se comía a su compañero Maezuska termina de tradear Pero La ventaja en kills ¡Uy! Lo cortaron el humo ¡Ay! Mirá La flash también Que no podía disparar tranquilamente ¡Vamos Loverpa! ¡Vamos Loverpa! ¡Vamos Loverpa! ¡Vamos Loverpa! ¡Vamos Loverpa!